Bueno, estoy muy contenta de haber participado en este concurso, más que nada porque nos recuerda un montón el grupo de amigos y de trovadores, cantautores, en Cuba se llama trovadores a los cantautores, que tenemos en mi ciudad de Santa Clara, en Cuba, donde vivo yo. Somos un grupo muy grande, con mucha fuerza, que siempre estamos tocando y se hacen un montón de festivales. Entonces, este ambiente de concurso me ha recordado un poco a mis amigos, a mi ciudad, y bueno, eso se lo tengo que agradecer a este concurso. Así que muchísimas gracias. Es la primera vez que participo y miren, es muy fuerte lo nervioso que te puedes llegar a poner aquí arriba, sabiendo que vas a competir con los monstruos que han pasado por aquí. Esto ha sido otro placer también, conocer a un montón de cantautores que están por aquí y que no tenían ni idea, así que el gusto ha sido mío. Y bueno, para despedirme lo haremos con, para despedirnos, lo haremos con una canción que, ahora veo que estamos debajo de un jacarandá, que es un árbol que hay mucho en Argentina, y esta canción tiene mucho que ver con la música latinoamericana que me encanta. Se llama Regalo. Quiero vivir en tu piel como si ves en el río. Quiero vivir en tu piel como si ves en el río. Que aunque lo llama la luz, regresa al fondo rendido. Que aunque lo llama la luz, regresa al fondo rendido. Quiero beber de tu piel como si yo, mariposa. Quiero beber de tu piel como si yo, mariposa. Que aunque se alargó su vuelo, con ganas siempre se posa. Que aunque se alargó su vuelo, con ganas siempre se posa. Quiero que mi boca sea como si yo, dulce vino. Que después de la resaca, trae un recuerdo divino. Quiero vivir en tu pecho como alma de guitarra. Que si le canto sincero, música siempre derrama. Que si me dejas solita, dime pa' qué canto. Señor, yo quiero. Quiero quedarme tu nombre como si árbol herido, quiero quedarme tu nombre como si árbol herido. Y aunque le mueren las hojas, no, no le basta lo vivido, y aunque le mueren las hojas, no le basta lo vivido. Quiero que mi boca sea como si yo, un dulce vino, que después de la resaca trae un recuerdo divino. Quiero mirar en tu pecho como alma de guitarra, que si le canto sincero música siempre derrama. Ay, 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 amor, te ofrezco este sentimiento para quererte mejor. Ay, 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 amor, que si me dejas solita, dime pa' qué canto yo. Si me dejas solita, dime pa' qué canto yo. guitar solo guitar solo Muchísimas gracias, buenas tardes. Alfred Artigas Fantástico, eh, vaya competición. Y aquí no gana el que llega antes, eh. Amén. Amén.